vamos a iniciar ya la clase sean cada uno de ustedes bienvenido recordemos que estamos en un día 13 de septiembre lunes 13 de septiembre verdad muchas gracias por la puntualidad a cada uno de ustedes no se les vaya a olvidar tenemos actividad evaluada esta semana y recordemos por desde que en esta semana si es obligación que usted me lo pueda enviar puntual ya no se estarían recibiendo trabajos usted me los está entregando tarde cuál es la actividad señor bueno pues la actividad evaluada la tenemos para el día 16 sobre la infografía por favor por favor no me vaya a poner demasiado texto recordemos que lo que yo en la infografía lo que yo quiero verdad es esa mezcla que ustedes se pueda por ejemplo grabar se puede grabar contestando la pregunta 1 2 y 3 la 4 y la 5 y la 6 lo puede explicar ahí por medio de algún vídeo se tiene que subir primero a youtube y después se tiene que jalar el link y o también verdad puede ahí editar algunas imágenes bonitas en las que las que la pueda poner en la infografía recordemos que son malos recursos que usted estaría utilizando así que le voy a pedir de favor de que no me vaya a subir ahí un pdf verdad porque es una infografía es más visual no es que usted me lo va a saturar es infografía de puro texto no sé si antes de iniciar ya de manera oficial con la clase alguien tiene alguna pregunta sobre esta actividad que me van a estar entregando el día jueves porque ya hoy es 13 prácticamente les quedan tres días para poderla entregar alguna consulta que usted tenga alguna duda para que le pueda ayudar vaya me imagino yo que el noveno grado no tiene ninguna pregunta sobre la infografía repito nuevamente verdad la tiene que entregar el día jueves no se le va a estar recibiendo en otra fecha entonces en ese día usted tendría que estarlo realizando le cuesta el 35% del primer 35% total 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 el primer 35 por ciento y el segundo 35 por ciento porque sólo son dos actividades el segundo 35 por ciento usted se lo estaría ganando con la página web de su proyecto steam por ahí me estaban diciendo sobre el vídeo el vídeo es el mismo que me entregaron en el periodo número tres pero sucederse vídeo se considera verdad que lo puede mejorar eh hubieron algunas notas verdad de ocho de nueve y si usted considera que lo puede mejorar verdad lo puede mejorar porque porque si le voy a volver a evaluar este vídeo eh recordemos de que no se trata eh de sólo de hablar de 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 leer esa lucha ese odio no se trata que usted comprenda que usted explique eh no nada más de ponerse a leer en los vídeos puede realizar uno nuevo se quedan con el mismo si no hay ningún problema eh en en la página web lo único que me estarían entregando serían dos cosas el vídeo eh que ya lo estuvimos trabajando en el periodo número tres y el pdf recordemos del pdf es solamente un pdf si cinco niños participaron entonces los cinco niños me van a tener que enviar eh me van a tener que unir en un solo archivo las eh de forma individual cada niño va a tener que tener todas esas preguntas contestadas en su cuadernito por ejemplo eh si juan el primero le ponemos juan y a juan yo les mencionaba les salieron cinco páginas me van a poner las cinco páginas de juan si a maría a maría lo realizó y a maría le salieron cuatro páginas después de juan me ponen el nombre de maría y el reporte de maría no sé es que el reporte si es de forma individual pero sólo me estarían enviando un pdf si algún niño por algo emotivo no se los envíen entonces me lo envíen solamente los que sí cumplieron ¿por qué? porque entonces sí les estaría afectando les estaría afectando un poquito ¿verdad? eh que no pudieran estarlo entregando porque si no me cumplen con la fecha establecida eso sí me le va a afectar un poco vaya muy bien entonces acá eh recordemos de que estamos hablando un poco sobre la obra el mínimo vital que ya la estuvimos analizando un poco ya veíamos aparte eh alberto más correr y lo que él se nos proyectaba lo mínimo que se necesitaba para vivir y pues estuvimos analizando y ahí veíamos de que al cien por ciento no se está cumpliendo si se intenta si se intenta cumplir pero al cien por ciento ahí veíamos que no eh vamos a continuar vamos a continuar eh vamos a realizar la lectura mecánica de este día nada más que permítanme noveno grado a hoy es trece vamos a ver Ansora Cuellar número uno Ansora Cuellar número uno no número dos Calderón Alvallero presente buenos días muchísimas gracias si nos ayuda mamás en este párrafo que tengo sombreado esa lucha por favor esta lucha ese odio de clases ese afán de atesorar y por consiguiente de oprimir en unos y de vengarse en otros se ha cristalizado en nuestros días en dos formas agudas una que que tiende a la destrucción de clases cultas al nivelamiento económico al rebajamiento de un comunismo absoluto y otra excrescencia de la codicia insania y perversión de algunos millares de vampiros para quienes la dignidad la libertad la independencia la sangre misma de las naciones son materia prima para fabricación de dólares ahí ha llegado el mundo con sus darwinismos comprendidos idiotescamente con su doctrina de la lucha de la supervivencia del más apto que viene a ser según el criterio del egoísmo el más ávido y descorazonado vaya muchísimas gracias ahí a van y ver a por la lectura y fíjense de que es bien crítica la situación de la que se nos está hablando acá como inicia dice esa lucha ese odio de clases recordemos que aquí estamos hablando de esas dos grandes certificaciones verdad la clase alta y la que se baja entonces acá nos dice que siempre hay una lucha que hay un odio porque señor bueno porque muchas veces las personas que tienen esas comodidades esas posibilidades quieren ver de menos al que no tienen entonces y eso es algo incorrecto y ahí dice mire ese freno de atesorar verdad de querer más más y más cada vez y por consiguiente de oprimir en unos y vengarse en otros toda esa explotación laboral que se estaba dando en esa época recordemos de que no se cumplía lo de las ocho horas de de trabajo e incluso hace mucho tiempo ni siquiera se pagaba con dinero sino que como se pagaba verdad de nosotros ahí podemos ver la historia de cómo fue aumentando pues con lo del cacao y cada vez aumentando hasta hoy en día que nosotros conocemos ya lo del dinero entonces casi siempre ha habido toda esta lucha de clases se ha venido dando verdad entre el que tiene y el que no tiene y esto no tendría que ser así y ahí dice también dice que tiende a la destrucción de las clases cultas esa destrucción una que tiende dice al nivelamiento económico porque porque no se realiza nosotros no podemos ver un nivelamiento del que no tiene brindarle todas las posibilidades para que pueda existir un nivelamiento y el que tiene demasiado verdad quitarle entonces no eso eso no 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 se va a ver que más nos dice eh codicia existe mucha codicia insania perversión eso es lo que nos nos está poniendo entonces vamos a ver eh toda esta confrontación que se va a ir dando así es como nos lo explica verdad acá alberto más correr y dice que y en esta hora ese odio y esa codicia son dos venenos mortales e insidiosos que se han infiltrado en el corazón de casi todos los pueblos consciente o inconsciente de la humanidad y ahí se nos explica en pedis que se está afirando en esas dos legiones de irreconocibles eh de las que padecen y odian y aspiran a la venganza y la de los que atesoran y gozan y por necesidad y ceguera se sostienen y defienden con la represión entonces eh recordemos también verdad de que cuando habla de esa venganza recordemos que también se dan varios levantamientos eh varios levantamientos campesinos que están en contra de todas estas injusticias que se están dando acá en nuestro país muy bien eh le voy a dejar de proyectar vamos a a dejar de proyectar y vamos a pasar eh esta clase es súper corta vamos a pasar un poco a a la guía eh para esta semana vamos a tener dos temas que el primero es el verbo eh yo lo invito a que no se vaya a perder la clase del día viernes porque el día viernes eh vamos a estar hablando del verbo eh usted necesita bastante refuerzo sobre el verbo ahí lo vamos a estar viendo en infinitivo en el entonces no se pierda la clase de este día y también vamos a hablar este es el tema de este día así que les voy a pedir de favor que me escriba el tema en su cuaderno y se los voy a estar enviando yo eh acá se los estoy enviando por medio del chat escríbame el tema en su cuaderno por favor escríbame la fecha de este día hoy es 13 de septiembre del 2021 13 de septiembre del 2021 acá está la guía verdad eh para que usted la pueda eh revisar recordemos que hoy vamos a estar hablando sobre las relaciones temporales y primeramente acá tenemos un video con el contenido socioemocional dura un minuto con veintidós eh y este video es increíble porque el contenido socioemocional que vamos a ver en esta semana vamos a ver todos esos juegos tradicionales que hoy en día con el uso avanzado de la tecnología ya hoy los niños se quedan más en la casa ahí jugando verdad eh yo no sé pronunciarlo no sé si usted dice lo del full fray se quedan se quedan jugando entonces muchas veces se va perdiendo todos estos juegos tradicionales son de suma importancia así que eh le voy a poner este video espero que pongan mucha atención es un juego tradicional eh que también lo practicamos acá en el salvador les leo presenta los juegos de toda la vida hola soy maría hoy os voy a presentar el juego favorito de mi madre cuando era pequeña la rayuela también conocida con muchos otros nombres dependiendo de la zona para jugar en la rayuela necesitas una tiza una piedra y ganas de saltar primero tienes que pintar en el suelo las casillas tiramos la piedra en la primera casilla sin tocar los bordes finalizamos el recorrido así no acertamos la piedra en la casilla tocamos la línea pasamos el turno al siguiente jugador realizamos todo el recorrido y continuamos con las sillas de casilla bueno el jugador completa primero todos los recorridos un juego muy fácil y divertido con el que además practicaras el equilibrio y si las meriendas volvieron a ser como la audiencia eh hasta ahí verdad porque ya después le dicen lo de la merienda eh que se está patrocinando quien está realizando este video muy bien eh si usted se fijaba ahí teníamos un juego un juego muy divertido eh que ahí se menciona con el nombre de rayuela anteriormente en las escuelas se jugaba bastante bastante este juego ¿verdad? eh y ahí era algo muy divertido en el que los niños podían aprender coordinación eh ahí verdad eh también eh a estabilizarse pregunto yo vamos a ver el número tres Cárcamo Anaya número tres no sé si se encuentra presente solamente le quiero preguntar si usted alguna vez ha jugado este juego nada más eso ¿Número tres? ¿No está el número tres? Vale Entonces el número tres no nos ha contestado ni el número uno ¿verdad? El número uno y el número tres eh todavía no nos contestan Vamos a ver el número cuatro Durán Chavarría Presente Gracias mamá Y creo que no me puede ayudar solamente necesito que me diga si usted alguna vez ha jugado este juego Sí ya lo he jugado Muy bien Ah aquí nos está contestando también el número tres Vale ya les pusimos la asistencia a la to Eh sí nos están diciendo que sí ¿verdad? Eh ya lo han jugado y miren Y queramos aceptarlo o no Ya hoy en día se están perdiendo todos estos juegos Ya no son tan comunes como lo eran antes Entonces eh En esta semana nos vamos a estar enfocando en este contenido socioemocional Por acá nos está diciendo una niña que también que ya la ha jugado Excelente Muy bien Y que nos alegramos ¿verdad? De que ya lo hayan jugado De que ya sepan en qué consiste Vale Muy bien Entonces vamos a pasar a la clase de este día Vamos a ver de los tiempos verbales De eso vamos a estar hablando de los tiempos verbales Acá está la La clase para que usted la pueda revisar Vamos a estar ocupando nuestro libro de texto En la página 102 Acá se lo voy a poner también en el chat Por si alguien me la llega a pedir ¿En qué página estamos trabajando señor? Bueno pues estaríamos trabajando en la página 102 De nuestro libro de texto Muy bien Entonces acá también tenemos ¿verdad? Eh la presentación con la que vamos a estar trabajando este día Y también tengo un juego Pero vamos a estar trabajando dentro de otro momento Eh este es un juego ¿Cuánto sabes de las relaciones temporales? Entonces este es un juego Que se los Eh Realicé en la plataforma De Geniali En la que me le van a aparecer Cinco preguntas sobre el tema Y usted me Le va a tener que tomar captura Cuando yo lo haya revisado Pero Antes de Antes de poder ver ¿Verdad? O antes de poder iniciar Eh Vamos a hablar un poco Sobre las relaciones temporales Esta es la La presentación Que yo ya les traía Preparadas para este día Eh Aquí están Miren Colegio Escoño Padre Arrupa Aquí nos acaba de caer un mensajito de Buenos días Dice ahí De presente Muchísimas gracias Vamos a ver Y no solo de los Eh Ver Pues también vamos a estar hablando De todas De todas estas relaciones temporales Miren Eh Estudiar Pintar Hablar Jugar Todas esas acciones Expresan cambios Estados de ánimo Movimiento Entonces Sobre eso es lo que vamos a estar ¿Verdad? Hablando Este día Bueno pues Eh Sin más preámbulos Demos inicio Eh Aquí tengo diferentes Tiempo verbales Miren Estudia Riega Pinta Juega Abraza Amanece Come Y vuela Entonces Nosotros vamos Yo creo de que Tenemos clarísimo Eh Nada más que en la próxima clase Ya vamos a estar hablando ya De las conjugaciones verbales Pero Eh Para esta clase Lo que yo necesito Es tener claro Que son los verbos Y los verbos Son acciones Esas acciones Que van a realizar Ciertos personajes Eh Ese personaje Va a ser el sujeto Ese sujeto Que puede estar Eh Un sujeto simple Un sujeto compuesto Un sujeto tácito Un sujeto expreso Y yo voy a tener Diferentes tipos de sujetos Eh Puedo tener también Un sujeto Paciente O un sujeto activo Todo eso va a depender De mi verbo Entonces El verbo Es una de las partes Más Más Importantes En una oración Muy bien Eh Vamos a iniciar Hablando sobre la cohesión Recordemos que vamos a ver Todas estas Relaciones Relaciones Temporales Eh Que yo voy a tener En un texto Que yo voy a tener En un fragmento Eh Vamos a ver Eh Número cinco Elías Ortiz Hola señor Buenos días Muy buenos días Creo que no me ayuda Con la lectura Si señor La cohesión Hace referencia A las articulaciones Gramaticales Del texto Las oraciones Que conforman Un discurso No son unidas Aisladas E inconexas Puestas a un lado De otra Sino que están Vinculadas Relacionadas Con medios Gramaticales Diversos Punto Anción Conjugaciones Artículos Pronombres Sinónimos Entonación Etcétera De manera Que conforman Entre sí Una imbricada Red de conexiones Lingüísticas La cual Hace posible La codificación Y descodificación Del texto Muy bien Excelente Muchísimas Gracias Recordemos Que hasta este momento Solo el número uno Es que no he ingresado todavía Muy bien Entonces Vamos a ver un poco Dentro de la La cohesión Y ya tenemos acá Que Vamos a ver Cada una De esas Partículas De esas Partículas Gramaticales Pero que todas Estas van a estar Relacionadas Van a estar Cohesionadas Dentro de un texto Yo voy a tener Diferentes partículas Puede que yo esté Con puntuación Todos esos signos De puntuación La coma El punto Los dos puntos Punto y coma Todo eso me van a servir Para ver Las causas Que yo voy a ir Realizando Dentro de mi texto También voy a tener Yo conjunciones Y yo se los Siempre se los digo Apréndese Las conjunciones Las conjunciones No van a cambiar Ya están Establecidas Dentro del idioma Español Apréndaselas ¿Cuáles son? Y en I, O, U Ahora Bien Entonces tenemos Bastante Apréndaselas Los artículos ¿Verdad? Los determinantes Artículos El La Los También tenemos Los pronombres Yo Tú Los sinónimos Son las palabras Parecidas Similares Que yo puedo De los que yo puedo Hacer uso Dentro de una oración La entonación Entonces Cada una de estas Partículas Yo las tengo Que ver ¿Verdad? No solamente Como Aisladas Sino que tienen Que también Ver con esa Cohesión Cómo Cómo se van A ir Encasillando Una con la otra Cómo se van A ir relacionando Y esa relación Que pueda Llegar a tener Un sentido Que dentro De esa relación Las que yo La voy a ir Ordenando Puedan llegar A expresar Una idea Una idea ¿Verdad? Eh Vamos a ver Entonces Esa Eh No No las tenemos Que ver De forma Aislada Inconecta ¿Verdad? No De forma Aislada No ¿Por qué Señor? ¿Por qué no las puedo Ver así? Bueno Pues simple y sencillamente Porque todas Tienen que estar Vinculadas Además de estar Vinculadas Tienen que estar Relacionadas En un texto Eh Vamos a continuar Con la Siguiente Diapositiva Y vamos a hablar Un poco Dentro de esta Relación De la que yo estoy Hablando este día Dentro de esta Cohesión Eh De cada una De mis ideas Yo voy a hablar Primeramente Sobre los Tiempo verbales Y para los Tiempo verbales Vamos a ver Escobar Asensio Si me puede ayudar Con la lectura Por favor Los tiempos verbales Una de las formas De mantener La cohesión Dentro de un texto Es la utilización De tiempos Y modos verbales Que sean congruentes Con el texto Comunicativo El significado Y las intenciones Del emisor Este uso Se conoce Como Deitsis Término griego Que significa Mostrar Señalar Y que designa La propiedad Que tiene Que tienen Algunos elementos De las lenguas De remitir Al espacio Tiempo Y personas Que Marcan Un acto Concreto De comunicación Las deitsis De tiempo Indica el momento En que ocurren Los hechos Muchísimas gracias ¿Verdad? Muchísimas gracias Vamos a continuar Recordemos que a mí me gusta Pasar lista ¿Verdad? Y Siempre Acá yo ya llevo Mi listado Por ahí Algunos me están Diciendo Presente Ya vamos Ya vamos A llegar Por ahí Vale Entonces vamos a ver Los tiempos Verbales Y acá Según lo que nos leía La niña Nos estaba diciendo Algo muy Pero muy importante Y eso señor Que es lo importante Bueno pues que Para poder mantener Para que yo pueda Mantener La cohesión Dentro de un texto Yo tengo mi texto Un texto Que me puede hablar Ya sea de política De migración Sobre violencia Un texto Que me puede llegar A hablar Sobre los avances Científicos Todos esos avances Tecnológicos O sobre El deterioro Del medio Yo voy a tener Mi texto Pero dentro De mi texto Yo tengo que tener Claro que voy a utilizar Diferentes verbos Y esos verbos Van a estar conjugados En diferentes formas Pero que es lo que Tengo que tener Claro yo este día Miren Que tienen que ser Congruidos En mi texto Eso es lo que Me tiene que tener Claro No voy a estar Yo hablando En un tiempo Presente Y voy Y voy a utilizar Un verbo En tiempo pasado No ¿Por qué señor? Porque todo tiene que ir Perfectamente cohesionado No tiene que llevar Incoherencia El texto Que usted estaría Realizando No No puede No puede llevar Ningún tipo De incoherencia De este modo Nosotros lo vamos A conocer Como De ICSI ¿Y qué significa eso? Acá no talla El concepto Miren Designa la propiedad Que tienen algunos elementos En la lengua De remitir el espacio Por medio del internet Entonces Y tienen muchísimas cosas Voy a pasar A la siguiente Diapositiva Y vamos a ver Algunos elementos De ícticos Vamos a ver Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Número 7 Figueroa Hernández Número 7 Presente Muy buenos días Muchísimas gracias Creo que no nos puede ayudar A leernos Este poquito Que hay en mercado Está acá Mediante los De Íxito De ícticos Temporales Se situó Lo descrito En el Discurso En relación Con el tiempo En el que Tiene lugar El acto Comunicativo Permitan Permiten presencia Precisa Precisa Si los hechos Relatados En el texto Son anteriores Simultáneos O posteriores Al momento De la Enunciación Estas relaciones Temporales Son expresadas Por medio de Vaya Muy bien Muchísimas gracias Verdad Ahí es por la Lectura Y vamos a ver Los diferentes Tipos de De ícticos Que yo voy a poder Encontrar En un texto Entonces Vamos a ver Cómo se relaciona Cada una De estas situaciones Primeramente Yo voy a tener Un tipo de De ícticos Que le voy a llamar Personales Y para qué Me van a servir A mí Bueno pues Simple y sencillamente Para darle cohesión A mi texto Y yo los voy a Voy a utilizar Para no Para evitar La repetición La repetición De un mismo Término Por ejemplo Por ejemplo Si yo digo Juan Ya después Yo puedo cambiar Por un De íctico Personal Y yo ya no digo Juan Sino que puedo Decir Él O ellos Para referirme A dos personas Juan y Pedro Entonces Dentro de los De ícticos Personales Yo voy a tener Reflectivos Y recíprocos Y aquí tengo ¿Cuáles van a ser? Yo Me Mí Conmigo Nosotros Nosotros Tú Mí Mío Mía Mis Míos Mías Nuestro Vuestro Nuestras Lo mío Lo Vuestro Entonces A ellos Les vamos a conocer Nosotros Y ya están Lo van a cambiar Siempre van a ser de íntico Lo vamos a conocer Nosotros Dentro De De un Texto Dentro de un Texto Acá yo no estoy Hablando De un análisis Morcosintáctico No Yo no estoy Hablando De un análisis Yo estoy Hablando De coherencia Estoy Hablando De esa Cohesión De un Texto Entonces Dentro de un Texto Yo voy a hacer Uso De De ícticos Y eso De ícticos Personales Entonces Hay que tener Muy claro Porque no Me vaya Yo le voy a pedir Un análisis Morfosintáctico Y en un análisis Morfosintáctico Usted me vaya a decir Mire Este De íctico No Ahí ya no Porque yo estoy Hablando acá De los De ícticos De mi Texto También Voy a tener De ícticos Temporales Que van a ser Cada uno De esos Adverbios Y acá tengo Mire Adverbios De tiempo Antes Ahora Después Ayer Hoy Mañana Todos Eso van a ser De ícticos De tiempo Que yo Lo voy a estar Utilizando En mi texto Y aquí tengo Demostrativos Adverbios Adverbios De lugar Este Este Entonces Todos Esos Van a ser Miteíticos Y acá Está Adverbios De tiempo Adverbios De tiempo Que yo También Lo voy a Estar Utilizando Vamos A ver Número Ocho García Hernández Hola Señora Buenos días Muy buenos días Creo que nos ayuda Dice Adverbios De tiempo Hoy Ahora Ayer Antes Luego Entonces Siempre Jamás Son utilizados Para completar Y contextualizar Las ideas Ejemplo Ayer Inauguraron El parque La alusión Temporal Depende del momento En que se formuló El enunciado Muchísimas Gracias Por ahí Por la Lectura Y ahí Ya nos Estaba diciendo Los elementos De ínticos Que yo puedo utilizar Y puedo hacer uso Puedo recurrir A los adverbios De tiempo Y yo creo Que los adverbios De tiempo También La mayoría De acá Ya me los maneja Ya me los conoce Ya he escuchado Alguna vez Sobre ese tipo De adverbios De tiempo Que me van a servir A mí Para indicarme El tiempo En el que se va A realizar La acción Y que ese tiempo Puede ser ¿Verdad? Diferente No va a ser El mismo Mire hoy Un tiempo Presente Ahora Ayer Para un tiempo Pasado ¿Verdad? Si yo puedo tener Diferentes tipos De adverbios Y si usted se fija Acá tengo Un texto Ayer dice Una Inauguraron El parque Y la Alusión temporal Depende del momento En que se formuló El enunciado Entonces Si Si yo acá Formulo Estoy formulando Mi texto Estoy realizando El texto Y yo ya Y yo lo estoy Haciendo en tiempo Presente ¿Cómo lo podría Poner ya? Ese mismo Anunciado Ayer inauguraron El parque Acá Está en un tiempo Pasado Pero si yo lo haría En un tiempo Presente ¿Qué diría? ¿Qué diría En un tiempo Presente? Cambiamos ese ayer Por un tiempo Presente ¿Cómo ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo diría? ¿Algún alumna De noveno grado Que nos pueda ayudar? Y acá Ya me dan Los adverbios Que puedo utilizar De todos Los que tengo arriba ¿Cuál puedo utilizar Para transformarlo? Porque ya No estoy haciendo Una alusión temporal De pasado Sino que yo quiero Ser una Alusión temporal De presente En el presente Lo quiero escribir ¿Cómo ¿Cómo diría? Noveno grado A En vez de decir Ayer Quiero decir Eh En el tiempo Presente Esta frase No sé Si me estarán Prestando atención Pero acá Ya diría Hoy Ya no sería Un ayer Sino que sería Un hoy Hoy Excelente Muy bien A la niña Que nos contestó Por el chat Muchísimas gracias Hoy Inauguran El parque También le podemos poner Hoy Gran inauguración Del parque Yo no voy a utilizar Yo no voy a utilizar Un enunciado En un enunciado En un enunciado En un tiempo presente E incluso En un tiempo futuro En un tiempo futuro ¿Cuál podría utilizar Para un futuro? Puedo poner Por ejemplo Mañana Mañana Gran inauguración Del parque Y vamos a tener En cuenta De que Este tipo De adverbios Va a depender Siempre Del momento En el que Se formula El enunciado En qué momento Si es un pasado Si es un presente Pues si va a ser A un futuro Muy bien Vamos a hablar También un poco Sobre los sintagmas Sintagmas nominales Es un tipo Sintagmas preposicionales Me dice a mí Que con valor Adverbial Vamos a ver ¿Estará el número Nuevo? Guerrero Fuentes ¿Estará presente El número Nuevo? Va El número Nuevo Sería entonces Del segundo Niño Ausente De la clase De este día Guzmán García Presente Sí Buenos días Papá Muchísimas gracias Creo que nos ayuda Nada más Con este pedacito Sí Eh El lunes pasado Esta tarde Aquí a primavera Este marzo Ese día Aquella semana En este momento En poco tiempo Al inicio A continuación Ejemplo La semana pasada Reconocimos En el Golfo De Fonseca Vaya Muchísimas gracias Entonces Dentro de un texto Dentro de un fragmento Yo puedo llegar a tener En algunos casos También Eh Elementos Ípticos Que me van a servir A mí Como unos sintagmas Nominales Eh ¿Cuál es el sintagma Nominal? Es aquel Cuyo núcleo Va a ser un Sustantivo Eso es lo que nosotros Veíamos Espero que todavía Lo recordemos Porque yo Eh En este año Estuve hablando También Sobre los sintagmas Preposicionales Eh Cuyo núcleo Va a ser un Sustantivo Miren Eh Y acá tenemos ¿Verdad? De tratar De decir También Puedo llegar A tener Eh Sintagmas Preposicionales Esos sintagmas Preposicionales Me van a servir Con valor Adverbial ¿Cuál es el ejemplo? Aquí tenemos Uno Miren En Poco tiempo Yo les digo Apréndase las preposiciones A Ante Bajo Con Contra De Desde Para Por Mira hay muchos Apréndase las preposiciones Eso me le van a servir bastante Eh Este marzo Ese día Y Aquí Nos Hablaba Eh Aquí está el ejemplo Dice la semana pasada Conocimos el cuerpo de Conseca Acá Acá También Eh Tenemos El lunes pasado Esta diapositiva Se me duplicó Me Porque Eh Lo mismo que nos acaba de leer Ahí en Y También Tenemos Los verbos Los verbos Que son Opciones Eh La referencia Dice De los tiempos Absolutos Se calcula Directamente A partir Del momento Eh Del Habla Dice Son tiempos Absolutos El presente El pretérito Perfecto Simple O indefinido Y el futuro Simple Y yo puedo tenerlos En los diferentes Tiempos Dice Los tiempos Relativos Faltulan Su valor A partir De un punto De referencia Que puede ser Anterior Y lo que veíamos Anterior Pasado Simultáneo Tiempo Presente O posterior Verdad En el futuro Respecto al momento Que se habla Tenemos que tener Muy claro En qué Momento Se estaría Realizando La Acción Fíjense Que prácticamente Esa sería La 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 Clase Le voy a volver A proyectar Mi pantalla Le voy a volver A proyectar Mi pantalla Acá tengo Son dos ejercicios Los que vamos Estar realizando Dos ejercicios Nos quedan Quince minutos Para poder Realizar Estos dos ejercicios Y todos Vamos a tener Que realizarlos El primer ejercicio Está súper fácil ¿Cuál es? Vamos a ingresar A la plataforma De Genial Y vamos a contestar Cinco preguntitas Nada más Cinco preguntitas Sobre las relaciones Temporales Usted le da Empezar Empezar Y tenemos La pregunta Uno Vamos a ver Todos lo vamos A tener que realizar Y cuando usted Yo lo haya realizado Me le tomo Una captura ¿Verdad? De lo que me le va A salir al final Si mal no recuerdo Les puse Felicitaciones Algo así Vaya Acá dice Una de las formas De mantener La cohesión Dentro de un texto Es la utilización De tiempos Y modos verbales Que sean congruentes Con el contexto Comunicativo Y el significado De las agitaciones Del emisor Este uso Se conoce ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Sería la de Ixis O sería la sinonimia? ¿Por cuál de esos dos Se van ustedes? Vamos a ver ¿Sería la de Ixis O la sinonimia? Vamos a ver Si nos podrían ayudar Por favor De Ixis De Ixis De Ixis ¿Verdad? Y mire Y eso es la de Ixis No La sinonimia Es de sinónimo ¿Verdad? Calabras similares No Esa es la de Ixis ¿Por qué? Porque la de Ixis La forma en la que Me va a mantener La cohesión Un texto Y dentro de la de Ixis Hay diferentes De diferentes tipos Entonces acá El concepto Sería de Ixis Pero Supongamos Esa es la respuesta Correcta Pero supongamos Que usted me pone Sinonimia Recordemos de que Usted me va a realizar Este ejercicio Y me va a mandar La captura Yo acá Le pongo sinonimia Para que vean Entonces a usted Me le va a parecer Esto Cada vez Que usted se equivocó Me le va a parecer Incorrecto Lo va a poder Volver Este A mí Soy muy poco De poner Genial Porque acá Me le vuelve A repetir Usted no me va A poder avanzar Si usted no me pone La respuesta Correcta No va a poder avanzar Y por eso Lo que decía La niña Esa es la respuesta Correcta Aquí me dice Correcto ¿Verdad? Y yo puedo pasar Al siguiente nivel Indica el momento En el que ocurren Los hechos Y miren Ahí me va Correcto Me aparece a mí ¿Por qué? Porque esa es la respuesta Vamos a ver Al siguiente Solo son cinco Preguntitas Se las he puesto Bien fáciles Para que ustedes No se puedan Confundir Y este juego Y este juego En este juego Casi siempre Todos tienen tiempo Porque si no Lo contesta bien No lo deja pasar Dice acá Se sitúa Lo descrito En el discurso En relación Con el tiempo Tiempo En que tiene lugar El acto Comunicativo Permite Pre Precisar Si los hechos Relatados En el texto Son anteriores Simultáneos O posteriores Al momento De la enunciación ¿Cuál sería La respuesta Correcta acá? ¿Sería de ícticos De lugar O sería de ícticos Temporal? Ahí me está diciendo Algo muy Muy claro Yo creo que ya Con esto Ya ustedes ¿Cuál? Temporales Temporales ¿Verdad? Porque ahí me está diciendo Si va a ser En el pasado En el presente En el futuro Y acá me dice Indica la relación Con el tiempo Ahí me dice Tiempo Le damos De ícticos Temporales Me dice que sí Que está correcto Avanzo A la siguiente Diapositiva Y aquí me dice A mí Las relaciones Temporales Temporales Son expresadas Por medio De ¿Cuál sería La respuesta Correcta? Adverbios De tiempo Verbo Sintagmas Nominales O adverbios De cualquier tipo Las relaciones Temporales ¿Se recuerdan Que dentro De la diapositiva Había un apartado Sobre las relaciones Temporales Y me hablaba Y me hablaba De ciertas relaciones Temporales ¿Cuál será Acá la respuesta? Esta o esta Adverbios De tiempo Adverbios De tiempo Verbo De distintas Y sintagmas Y sintagmas nominales Vamos a dar Acá Y aparece Correcto Correcto Y vamos Pasamos Nota el pase Para poder pasar A la última A la última Dice Hoy Hoy Ahora Ayer Antes Luego Entonces Siempre Jamás Son utilizados Para complementar Y contextualizar Y Verbo O Adverbios De tiempo ¿Cuál sería La respuesta Correcta? Adverbios De tiempo Le damos Adverbios De tiempo Sí Esa es la respuesta Adverbios De tiempo Le damos Correcto Y le damos Siguiente Esta es la captura Que usted va a tener Que enviarme A la plataforma Santillana ¿Cuál señor? Miren aquí Les va a aparecer Felicidades Loveno grave Y les aparecen Estos globitos Esto significa Que usted logró Completar Y logró llegar Al final Solamente Una captura La que usted Me va a enviar Y es esta No me vaya a enviar Otra captura Esta es la captura Que usted me va a estar Enviando Eh No sé Si hay alguna Pregunta Hasta este momento Alguna pregunta Si no Vamos a pasar Al ejercicio final Recordemos Que este día Solo estaríamos Realizando Dos Nada más Dos ejercicios El de libro Y el de Geniali Que en Geniali Yo siento que Está bien fácil Está bien accesible Para que usted Pueda realizar Eh Alguna preguntita Alguna preguntita O alguna duda Vaya Creo yo que no hay Preguntas Entonces Nos vamos a ir Por favor A la página Ciento dos De nuestro libro De texto En la página Ciento dos De nuestro libro De texto Dice Identifica Los deícticos Temporales Y aparece Un fragmento De la famosa Obra De Gabriel García Márquez Cien años de soledad Que si usted No la ha leído Todavía Pero también Lo invito A que Pueda leer Esta obra Es fantástica Es muy Pero muy bonita Y vamos a poder Ver todo ese Manejo Del tiempo Que se realiza Gabriel García Márquez Vaya Muy bien Entonces Necesito De que Cada uno De ustedes Pueda contestar El libro De texto En la página Ciento dos No sé Si ya alcanzaron Ustedes Ya encontraron Ustedes Los deícticos Siete Tenemos Siete deícticos Temporales Siete Nada más Los que vamos A tener Que identificarlos Siete Deícticos Ya los Encontramos Cuando usted Encuentra uno Me lo Menciona Por favor Para poderlo Corroborar Me confirman Me confirman Página ¿Cuál página Señor? Página Doscientos Dos De nuestro Libro De texto En esa página Verdad Es la que vamos A estar trabajando Página Doscientos Dos Ya se los voy A proyectar Estoy buscando El libro Del alumno Para poder Se lo proyectar Página Doscientos Dos De nuestro Libro De texto Es muy Importante Que usted Me pueda Realizar El ejercicio En estos Momentos Porque cuando Usted No me lo Realiza Verdad Ya después Se me Queda Se me Queda Vaya Voy a Proyectarles Compartir Pantallas Vamos Acá Acá También Esto es El ejercicio Que vamos A estar Realizando En estos Momentos Y dice Así Lo llevó Por la mitad De la calle Hasta Ahí Tengo yo Un Deíptico Un Deíptico ¿Cuál es? En ese Párrafo Así Lo llevó Por la mitad De la calle Hasta ¿Cuál es Mi deíptico? Es un Verbo Es una Acción ¿Cuál Sería? Si ya Le digo yo Que es un Verbo Que es una Acción ¿Cuál Es el Primero? Llevó Llevó Surráyelo Por favor Excelente Muy bien Ahí también Para Dani Llevó Surráyelo Y ahí Dice Que lo puso Sobre sus Dos pies En el Camino Aquí tengo Otro verbo ¿Cuál será El otro Elemento Deíptico? ¿Cuál será El otro Elemento Deíptico Acá Otro Verbo Otra Acción Que lo Puso Sobre sus Dos pies En el Camino ¿Cuál sería Ahí el otro Elemento Deíptico Que nosotros Podemos Encontrar Puso Excelente Muy bien Ese Surráyelo Por favor Surráyelo Puso Y ahí Dice De la Ciénaga Una Semana Después Estaba De Regreso Ahí Tenemos Otro Elemento Deíptico ¿Cuál Será? Acá Una Semana Después Estaba De Regreso Ahí Tenemos ¿Verdad? Excelente Después Ese Después Excelente Muy Bien Y ya Llevamos Ahí Llevamos Llevó Puso Después Ya Llevamos Tres De Regreso Con Seis Soldados Descansos Y Harapamientos Armados Con Escopetas Y Una Carreta De Huelles Donde Viajaban Su Mujer Ahí Hay Otro En Este De Huelles Donde Viajaban Su Mujer Y Sus Siete Donde Lo Vamos A Encontrar Acá Donde Vamos A Encontrar El Otro Elemento De Íptico Otro Verbo De Huelles Donde Viajaban Su Mujer Y Sus Siete ¿Cuál Sería Mi Alimento De Íptico Mi Verbo Viajaban Viajaban Excelente Muy Bien Surráyelo Y Ahí Vamos Cuatro Llegó Puso Después Viajaba Y Sus Siete Hijas Dice Más Tarde Llegaron Otras Dos Carretas Eh ¿Cuál Sería Ahí? Más Tarde Dice Llegaron Otras Dos Carretas ¿Cuál Sería El Elemento De Íptico Acá Llegaron ¿Y cuál Otro? ¿Hay Uno Más? Tiene Que Ver Con El Tiempo Tarde ¿Verdad? Más Tarde Me Está Diciendo Este Más Tarde Me Está Dando Inicio A Un Elemento De Íptico Temporal También Más Recordemos Que Solo Estamos Buscando Elementos De Ípticos Temporales Más Tarde Y Llegaron Muy bien Muchísimas Gracias Y Y Y Último Con Los Muebles Los Baúles Y Los Utensinos Méticos Méticos Instalo La Familia En Hotel De Jacobo Mientras Conseguía Una Casa En Estos Dos Está Dónde Están Dónde Lo Encuentran Instaló La Familia En Hotel De Jacobo Mientras Conseguían Una Casa Dónde Pueden Encontrar El Último Elemento De Íptico El Último Ya Que Me Está Dando Un Elemento De Íptico Temporal De Tiempo Me Está Diciendo Está Jugando Ahí Me Está Diciendo ¿Cuándo Fue? O ¿Qué Es Lo Que Se Hizo? El Último Es Se Lo Voy A Dar Yo El Último Es Instaló Me Está Diciendo Que Lo Instaló En Ese Momento En Tiempo Presente Voy A Terminar Repasar Lista El Número Uno Y El Número Nueve Los Tengo Ausentes Vamos A ir De Forma Rápida Número Once Voy a Dejarte Compartir Mi Pantalla Número Once Número Doce Presente Gracias Trece Presente Gracias Catorce Presente Gracias Te has Quince 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 No está Dieciséis Presente Ahí está Diecisiete Diecisiete Ortiz Hortiz Domínguez Dieciocho Gracias Diecisiete Dieciocho Presente Gracias Diecinueve Presente Gracias Veinte Veintiuno 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 No está Veintiuno Veintidós Veintidós Ahí está Ahí está Ya nunca Me ha faltado Veintitrés 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 No nos contesta Y ahí lo veo Que está conectado Ahí en cabo De ver Veintitrés Veinticuatro Ahí está Veintitrés Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco Ya nos dijo Presente Veintiséis Ahí está Veinticuatro Veintiséis Presente Gracias Y Veintisiete Presente Gracias Entonces le puede decir Nada más Quienes serían Las ausencias Nueve Once Quince Veintiuno Ellas serían Las ausencias Muchísimas gracias Y nos estaríamos viendo La próxima clase Gracias Feliz día Adiós Señor Feliz día Gracias Gracias Nos vemos Nos vemos Muchísimas gracias 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 Feliz día Cada uno de ustedes Muchísimas gracias Gracias